Mantén 3 segundos la postura máxima. Repite 10 veces cada movimiento. Hazlo todo 3 veces al día. Empieza con el antebrazo apoyado, evitando así que se mueva el codo o el hombro. Lleva la mano abajo y arriba todo lo posible. Ayúdate con la otra mano. Gira la palma hacia un lado, inclina la mano abajo y arriba. Nos ayudamos, bajamos abajo y arriba. Ahora, apoya el codo en la mesa. Gira la muñeca mirando la palma y el dorso. Con las palmas juntas y los codos apoyados, ves separando progresivamente los codos hasta donde puedas. Repite el movimiento sin levantar los codos de la mesa ni las palmas. Con la mano apoyada, flexiona los nudillos todo lo posible y después el resto de los dedos. Como en los ejercicios anteriores, nos ayudamos ahora con la otra mano. Una vez hecho esto, flexiona solo la punta de los dedos. Con el codo apoyado y mirándote la mano, realiza conteo de dedos. Intenta tocar punta con punta. Ahora, flexiona el pulgar intentando llegar a la base del meñique. Con la palma apoyada, separa todo lo que puedas los dedos y júntalos con fuerza. Separa y junta. Con una botella, una lata de conservas o un pequeño peso, lleva la muñeca abajo y arriba. Giramos la palma, inclinamos abajo y arriba. Intenta que el codo no se separe de la mesa. Ahora, lleva la palma hacia ti y gira. Coge objetos haciendo una pinza con los distintos dedos. Empieza por cosas más grandes, como por ejemplo garbanzos. Una vez lo hagas con facilidad, pasa a objetos más pequeños. Coge una pinza de ropa y abre con fuerza y cierra. También puedes trabajar usando plastelina o algo similar. Amásala, apriétala con todos los dedos, haciendo pinza o intenta moldearla. Coge una goma y tras meter los dedos, abre la mano con fuerza. Y ahora, intenta simular actividades de tu día a día, como usar el tenedor o cortar alimentos. Podemos también coger una llave y simular el acto de abrir una puerta. Al principio, puede que te resulten difíciles estos ejercicios. No te preocupes. La constancia es la clave.